daph y zain comenzamos en basho últimas cinco líneas vay rava nazar behu bebet hakebarot mahu vay shehiyah le malkut holo en shiur de onte estudamos que una persona que está no bebet hakebarot dentro de bebet haim y promete ser nazir el y en azir lo que a contar se va con comenzar cuando salir y se purificar más el isha en ha sido momento que está que falló y resuelve malkut si el y transgrede por ejemplo se corta su cabello toma viña recibe marco lecule alma y tiene discusión entre los viajes la quiche si recebe marco pelatum a que hago la time dentro de bebet hakebarot y a conclusión como revió hanán porque ficou en tiyotavish la quiche que si si fala para él y hatrá adverte emil sae agora porque vos en azir y no podes simplificar y él no saiu recebe malkut recebe chicotada sobre eso entonces pregunta ahora será que para recibir malkut precisa un tiempo límite de ficarla dentro de bebet hakeim sin salir o un segundo ya lo que digamos que demora algún segundo si saiu porque encontramos existe un tiempo en relación a tomar noventa amigdash una persona impura no puede entrar a beta amigdash y si entró recibe mal cuando advirtieron si fuese en querer que encorbar o levió red como más el que se volvamos a estudiar y la precisa un tiempo que de esta java ya un tiempo que precisa persona para se inclinar a posternar eso es el tiempo mínimo para reservar marco para tras el colmar será que aquí precisa ese tiempo o no ejidame como se trata y lema de hambre le lotinzor la malicia y ya si es que advirtieron para él y no promete ser nazi elisatava no beta que varón y cuando vieron que él iba a prometer admitir o no vosotros también está que van a poder prometer ahora si así se trata en torno para que va a precisar sería y cuál es la pregunta a que van a explicar nazir tajor may tamal o va a ser ya de cama atrever un nazir tajor nazir que está fuera de beta que varón y comenzó en zirut cuando él y entra a beta que varón y se imporifica no tenemos vida que no precisa un tiempo entró un segundo xam temal cut porque porque admitieron y no entra si él y entró se recibe mal cut a fin ame cama 3b entonces también cuando elisabeta que varón si advirtieron para él y lo tindor entonces el testa que va a recibir logo en la que gong y ni ganas de chica se va humildad y baja pero o para me alab más y va como se trata de la vida de rabá el y entró a beta que varón dentro de una caixa fechada en toda tu madre no penetra de interrupción veo un amigo y quebró a caixa del lado de baixo en toda toma y vas a ir el y prometió cuando estaba dentro de la caixa fechado prometió a ren y nazir ahí no admitieron porque no tenía un problema el y no está impuro él estaba esperando que tiene la caixa para afuera veo alguien y quebró a caixa entonces ya nos no ten culpa por eso cuando ya nos ahí tenemos dúvida será que precisa sería como alguien que entró 90 mitad sin querer que no sabía que estaba impuro o no sabía que ese lugar de vueltas amigdas eso se llama el en tu más o el en mi dash un poco de eso estudiamos en el inicio del masaje de shabal cuando habló yetsio está en shem arba también habló sobre shiburosh está en shem arba y ese caso de tumar explica la duda que gemirín sehiyah bebet amigdas shihiyah o tiempo de ishtahabayah eso a la jale moshe mishinay entonces tal vez eso en relación a un tamé que entra a lobet amigdash aval habrá hilo más aquí que fuera lobet amigdash eso otro asunto de toma para un nazir tal vez no ten esa la jaja y no precisa esperar y va a recibir marcus logo o dilma lo chenar otra vez no faz diferencia chico fica en dúvida va a ir a base más una dúvida nazar behu bebet aquebarot taung giluah holo cuando él y prometió ser nazir dentro de bebet aquebarot cuando vas a ir va a comenzar a contar siete días para se purificar con la jale parado mano tercero no séptimo día no séptimo día fa este vilá estudiamos donde se comienza a contar porque no precisa corban o séptimo día comienza a contar o nezirut será que antes de comenzar a contar en ese séptimo día precisa cortar todo su cabelo para que aunque crezase ya está ahora porque ahora estaba impuro encontramos un nazir que se impurifica después de contar los siete días el corta su cabelo será que aquí también precisa cortar o no que iba a decir la hat tajos en itma de cametamela en el exilute será que cuando que precisa cortar su cabelo un tajos un nazir puro que se impurificó ya que interrumpió impurificó nezirut de él y precisa cortar su cabelo para comenzar a contar de nuevo 30 días tajos avaltame llenazar lo un tame que ya estaba dentro de que barrot y faló arir y así no sé si no no sé purificó no me dio nezirut porque no comenzó a contar si ahora ya en azir falamos que hal enseguida mano para contar entonces también no precisa cortar el cabelo o dilma lo sena o también no fall diferencia y precisa chashe ma mish en azar behu bebet akevarot afilo a y hasta el 30 días y no le doy no mena meniano pero me vi corban tú más eso no se me sena quien promete nazir dentro de betta que barot me lo que explicó 30 días la dentro el inauda tres corban de tomar y eso días no entra en la contra de decir que más mal corban tomado de la maite a valga lo que va es sólo atrás por band de tomar más ya que nosotros tienen de tomar el ítem y cuál es un bien de nazis también que tengo que tratar su cabello antes de comenzar a contarse tomás más la misma que si no sé timo día va a cortar su cabello entonces responde no no tengo proba matan cámar amishná está diciendo la consecuencia matan el nombre y corbantum a misión de la vaga lo que la misma falla consecuencia cual la consecuencia que no traes corbantumá más cuál es la causa porque causa no traes corbantumá porque no precisa cortar su cabello una cosa depende de la otra ya que no corta el cabello no sé timo día entonces no traes corbantumá y tabo día entonces de aquí no tengo prueba ni pregunta está a shemá más una prueba en ventame es en azar de nazis tahor shenitmá el atame es en azar se veíxelo olelo miniam miniam también estudiamos ante esta barrita está escrito cuál es la diferencia entre un nazir está ahora que se impurifica no me dio de necesidad y aún así que él estaba no beta que barrot cuando prometió nací la diferencia es que está ahora que ni toma y traes corbantum contra siete días y no está boten que tras el corbantum soy tabo el que comienza con el cirú como está escrito de agua hay a mi marisón y mi pelú descontar todo lo que contó perdió y después de eso pasó que de ese día comenzó a contar cuando traes el corbantum más un nazir que no es necesario eso ya era también el séptimo día entra en la contra de nesirut porque porque no tienen corbantum en total diciendo que esa es la única diferencia baila a la tigra ha de veces sabín no es que para la que tenga que cortar su cabello antes de comenzar los 30 días de nesirut son iguales así como está ojo en el tema corta su cabello también ese también debe estar que barrot que nazar debe estar que barrot también va a cortar su cabello sino porque no fallo de esa diferencia responde lo alem al curso de veces sabín si no se va a deducir en qué qué puntos son iguales cuál es apuntó en común que los dos reciben mal cut si tomó viña o cortoso cabello o según al ajá también por tu más a batir la hadma y se me gale a veces no me galea y tiene ya lo que respuesta a esa voz se dice que un punto en común mal cut más tiglas es diferente en topo que no está escrito esa barra está contando cuáles son las diferencias donde debe estar escrito todas las diferencias responde tan así que ahí se lo de colmillet ya está incluido la diferencia que está escrita está escrito que se ve y se lo o le lo mina miniano o séptimo día entra en la conta y porque entra en la conta para la mo porque no precisa colbano y tabo día y continúa arriba o mata a menos mimi corban porque no precisa corban porque que los aung y luag base de hoy todas tres cosas depende una de otra porque cuando traes colbano primero no séptimo día que fue una migwe se corta su cabelo y no estaba otra es colán aquí que no necesita con tapカáverlo no traes color mal entonces no tenemos probar de aquí es a jama Ahora, esa barrita es nueva, no fue citada en la otra. En la ley me mató, en la ley me mató, en la ley me mató, en la ley me mató. Encontramos en la Torah que los días de Tamé, de Nazir, que está impuro, no entra en la contra de Nesirut, como está escrito, de ahí a mi mar y yo ni mi pelu, que también me mató. Mesmo días que contó antes, da tu mano con Takoy Shiken, los días que está pasando la purificación, esos siete días, no entra en la contra de Nesirut. ¿Por qué? Porque dice la Torah, ve y decir la Shemete, me mató, ve que te mató, ve que te mató, ve que te mató, ve que te mató. Que te mató, que te mató. Que te mató, que te mató, que te mató, que te mató, que te mató. Ahí comienza la contra de Nesirut. Yeme Jalutó Menayim. Ahora, si ese Nazir ficou metzorá. Nos días que él yeme metzorá, que puede ser en 2 o 3 semanas, depende de cohen, depende de si nais. ¿Será que esos días puede contar una contra de Nesirut? Te acelto que es impuro. Mas hay otro tipo de impureza. La Torah dice lo de Tumatmet. Son racis y todo eso aquí, cuando hablamos de Metzorá, que los días de Metzorá no entra en la contra. Bedin Hu, Dizagemara, por lógica deberíamos comparar a Tumat, que sí, que no entra en la contra. Así como Tumat no entra en la contra, también Jalut, también los días de Metzorá. ¿Y por qué? Porque tiene un punto en común. ¿Cuál es el punto en común? Que cuando él era nazir y se impurificó con Metz, en el séptimo día tiene que cortar su cabello y en el octavo tras Corban. Hacía el mismo procedimiento para Hume Tzorá. Me galea, me vi Corban. También Hume Tzorá, en el séptimo día corta el cabello. Só que él corta el cabello del cuerpo entero, no solo de la cabeza. Me galea, 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 me galea. Así vamos a ver también. Cuando Fala nos pega aquí en posteriores sobre alajá de cortar el cabello de nazir, compara con Metzorá. Y también el octavo día, tras Corban. Entonces ya que son similares, vamos a aprender así. Má yeme Tumató, en olilomina miñán, afíme Jalutó, en olilomina miñán. Asi como los días de Tumat no entran a la conta. Tami los días de Metzorá no entran a la conta. Además se le trae y me galea, me galea, me galea, me galea, me galea. me va a tener tal comín, le fijas con el nómina miñán, tiene una pirjá, una grande diferencia, cuando era nazir y se impurificó con met, anula todos los días que ya contó puro, no solo que no vale los días de purificación que va a contar siete días, lo que contó también se anula, a diferencia de metzorá, metzorá, los días que contó vale, es una pausa que faiz, contó desde el día, ficou metzorá, los diez días valeron, espera que termine la lepra, después de la purificación continúa contando lo que falta, va a tener que pisar mínimo 30 días, porque es dulcear, más de un año de luz comprida, de medallón por ejemplo, no va a tener la camina, entonces no tiene prueba, así como metzorá no aluna los días anteriores que ya contó, puede ser que los días de purificación, si entran en la cuenta de Nezirut, entonces ahora precisa aprender de otro lugar, de otro lugar, a Marta, de la Igreja, que la Igreja, que es de la Igreja, que se ha dicho como el álbum, a Marta, y allí se termina con un calva homero, y desde la última parte es nuestra prueba, está escrito, Nazir va a que ver, cuando él estaba en Betakibarot y la prometió ser Nazir, hasta ahora no habló de eso. Entonces prometió ser Nazir cuando ya estaba dentro de Betakibarot. Que el cabello de él y Raúl de Tiglájar, ese cabello que ahora tiene, no va a ser el cabello de Nazirut, porque él va a cortar su cabello antes de contar. Y mismo así, los días de la purificación no entran a la cuenta, como habló a Mishnah, mismo 30 días luego de la purificación, solo cuando se purifica, solo a partir del séptimo día. Y en el día de la purificación, los días de la purificación, los días de la purificación, que no es Raúl de Tiglájar, porque todo cabello que él tiene, va a tener que cortar. No es Raúl de Tiglájar de Nazir, porque él iba a tener que cortar por causa de Metzorá. Loco si que, que no entran a contra. Entonces, ¿qué te ha escrito antes? Es Raúl de Tiglájar de Nazirut. Entendemos que eso que vamos a ver ahora. ¿Qué significa que Nazir va a que ver? Precisa cortar. Precisa cortar ahora, como un Nazir también que corta antes de comenzar. Entonces, tenemos pruebas. Que también, Nazir también, Nazir Bebeta Kebarot, corta en el día séptimo, que esa fue nuestra dúvida. Si en el séptimo día corta su cabello antes de comenzar a cortar o no. Está escrito Raúl de Tiglájar. No es Tiglájar tú más. No, Tiglájar está ahora. Raúl de Tiglájar, después de los 32 de Nezirut. ¿Por qué? Él y Soba se purifican siete días. El séptimo comienza a cortar con el mismo cabello. No precisa cortar. Sólo va a cortar cuando acaba Nezirut de Tiglájar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Justamente esa diferencia. Que un Nazir va a que ver con ese cabello que tiene ahora, va a continuar todo Nezirut. A diferencia de Metzorá, que él tiene que cortar su cabello antes de comenzar Nezirut. O mejor, no comenzar. Antes de continuar. Porque tiene alajá que en Metzorá corta todo. La purificación de él. Entonces, ese es el calvájomer. O sea, que él tiene que cortar. Que esos días de la purificación de Metzorá no entran en la cuenta de Nezirut. Imagíname mis tabra. Ahora, prueba como esa respuesta. Que si te acepta o no esa respuesta. Que Tiglájar te hará. Y no te vaya para no ser duvidas. De ahí, sacata Tiglájar tu maja. Porque si vos decís, creo que está escrito. Que Nazir va a que ver. Se ahorra un Tiglájar, quiere decir. Que precisa cortar. Antes de comenzar Nezirut. Como Nazir también. Y me jalo todo mi loba y Tiglájar. Entonces, que está diciendo que es diferente de Metzorá. También Metzorá precisa cortar su cabello. Antes de comenzar. Entonces, son iguales en ese sentido. Que calvájomer está aprendiendo. Entonces, responde. Lo Tiglájar de Nezirut Katani. Podría ser calvájomer. El mismo que expliquemos. Que Tiglájar tu maja. Jalutó. Precisa Tiglájar. Por Alajó de Metzorá. No por Alajó de Nazir. A diferencia de Nazir va a que ver. Precisa Tiglájar por Nazir también. Que tiene relación con Nezirut. Por eso que aprendió Calvájomer. De cualquier manera. No tengo pruebas de aquí. Tashemá. Betime Rosh Nizro. No. El Pazúk dice. Un Nazir que se impurifica. Se impurifica su cabello. Betahor. Shennitmá. Hakatú. Medaber. El Pazúk está hablando. Un Nazir Tahor. Que nombre de Nezirut se impurifica. Shihut aún. A Avaratziar. Ve Avaatziiporim. Que tende especial ese Nazir. Que se impurificó. Precisa cortar su cabello. No sé timodía. La contashe. La purificación. Y va a trazer os corbanot. De Tumá. No y tabodía. Que son. Tziporim. No. Tziporim. Beliftor. Eta Nazir Bakeber. Shennitmá. A Avaratziar. Va a Tziporim. Está diciéndome. Forash. No sé dúvida. Está escrito aquí. Que ese pasúk. Está excluindo. Cuando hagan. Prometión Azir. Bakeber. En Baita Kibarot. Que le no presisa. Cortar su cabello. No sé timodía. Y no presisa. Trazer. Corbanot. De Tziporim. No y tabodía. Bahálo. Dibarim. Calvachomer. Entón. Dizhabaraita. Aprendemos. Calvachomer. Uma tahol. Se nitma. Ta una. Habla a Tziporim. Por lógica. No debería ser así. Si un tahol. Que se impurifica. Ten jumbra. De cortar cabello. Y trazer. Corbanot. Ese nazir. Que ya comenzó. Errado. Comenzó. Comenzó. Tambén. Con shikén. Parece más grave. Con shikén. Que precisa. Cortar su cabello. Y trazer. Corbanot. Por qué no. También. No. Habla a Shabbat. Amorim. Tendız. Trader. Tendiz. 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 Todavía. Tendiz. El nazir vaquever no precisa cortar su cabello ni corban. Ya va a minar. Entonces aquí tenemos proba. Concluimos explícitamente, está escrito, que ese nazir vaquever, el séptimo día, comienza a cortar y no precisa cortar su cabello.